Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. Las facultades que legalmente tienen los funcionarios públicos deben ser usadas para el beneficio de los ciudadanos y no para intimidaciones y amenazas de la desaparición de poderes, denunció la magistrada presidenta del Poder Judicial, Claudia Barrera Rangel. La presidenta aprovechó el inicio del segundo periodo legislativo luego de la propuesta que está en el Senado para la eliminación de poderes y que ayer causó polémica, mientras que el gobernador también aprovechó el micrófono y exhortó a la unidad. Alrededor de 90 empresas de Guanajuato en el sector construcción que se dedican a la infraestructura educativa serían las mismas que perderían recursos y empleos si llega a desaparecer el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa INIFED. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Guanajuato, Javier Padilla Guerrero, señaló que la iniciativa que se encuentra en el Senado para que deje de existir el INIFED pondría en peligro incluso la seguridad en las escuelas. A nivel nacional, existen 2.000 empresas dedicadas a atender la infraestructura educativa, mientras que en Guanajuato, de las 300 empresas afiliadas a la CEMIC, un 30% son las dedicadas a dicho ramo. El oficial de la policía montada que murió en León cuando tendía una riña entre pandilleros, donará sus órganos para dar oportunidad de mejorar otras vidas. Gerardo Rafael Soriano Álvarez, de 25 años, fue diagnosticado la mañana del martes con muerte cerebral luego de un ataque con objetos contundentes el pasado domingo. De manera extraoficial, entre los compañeros del elemento, se comenta que será este jueves, el día que se le realice un homenaje fúnebre al policía Gerardo, caído durante el cumplimiento de su deber. Chica la información completa en zonafranca.mx y quédate pendiente también de todos los detalles a través de nuestras redes sociales. Mañana te traemos mucho más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!